Miren, en lo que dejamos solas la casa esas horas, mira, como no estaba mi papá, ni Eber, ni Víctor, se llevaron el chumpe y se llevaron gallinas, mira, es que las gallinas estaban abajo, desde donde estaba la escoba y no hay nada, y ni el chumpe, mira, lo hemos buscado como buscar una aguja y vas a creer, el chumpe no salía, el chumpe solo adentro se mantenía. A los perros no, solo se llevaron gallinas y llevaron el chumpe, ya anduvimos, ya este, ya lo anduvimos buscando y no, este, pero ni en del vecino iba el chumpe, y las gallinas estaban debajo de allí y no hay ni una, deja gallinota, no hay, no es mentira, si ya lo buscamos hasta Eber, yo y mi papi, el chumpe no está, crees vos que no va a estar, hasta fuimos de los vecinos y no hay chumpe, y el chumpe no salía, solamente aquí a veces, donde vos, pero si la puertecita quedó abierta, vas a creer que no se lo iban a llevar, y si se fue para el potrero, pregúntale a Víctor si, si halló cerrada la puerta o abierta, no, si es que la puerta estaba cerrada, yo la cerré, abierta no ha quedado, y también Víctor, si, si dejó abierta la puerta, porque salió quizás, y si dejó abierta la puerta, este, puede ser que también, este, en ese momento se haya salido el chumpe, pero que ya no viene el chumpe, ya no viene, y las gallinas tampoco. Vieras que mi papi se siente mal, porque le hace falta el animalito allí, también a mí, vieras que es feo, mira, era noche, mira, y nosotros voy a andar alumbrando, y fíjate que cuando yo me fui, fíjate, quedó una gallina zarada, mira, que mi papá me dijo, matemos a la papi, le dije, no hija, me dijo él, este, ay, dejémosla, tu mamá sí le gustaba la gallina zarada, y a mí también, me dijo, y este, y la dejamos, fíjate, todavía cuando me fui para allá, quedó debajo de la escoba, fíjate, y mira vos, y que no está la gallina, la buscamos con mi papi, y buscada, y crees que está la gallina, y arriba de los palos, mira, hacen falta tres gallinas, porque esperamos a que se acostaran todas, y hacen falta la gallina, falta esa gallina zarada, con esas son tres gallinas, así es de que, yo le digo a mi papi, que sí, que mejor vendamos los animales, porque ya no los van a dejar tener animales, le digo yo, y él me dice, no hija, me dice, de allí vos están saliendo los cuevitos, pero papi, ya van a hallar que no puede salir uno, porque se van a robar las cosas, le digo yo, y me dice, la, pero vos andabas por Guatemala, la sentiste bien, me dicen, fuiste a pasearme, me dice, se comieron mi chumpe, y me comieron mi gallina, que le vamos a hacer ahora, estoy triste por mi chumpito, y me dice, no, 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 no ¡Gracias!